bienvenido a raza 1 vídeo pues aquí está el vale lo vale si tengo caballería mover la quiebra carnal en la faquín quiebra voy a casi se llena 2.1 por su equipo vamos a ver está luchando este vale este compa era durísimo gente la neta ha visto los vídeos anteriores o contra 1 de 629 millones ahora uf uf el equipo que tiene pues está bueno tiene reliquias pero ni está manto mortal tiene mucho rango gente perdería el líder o qué parece parece que podría leer un precio furia tan furia tan furia esto lo que pasa cuando pone furia en cada cabrón contra un hispano no pega durísimo como el vale que pues 125 estrellas no barbaridad carnal las ombras salaron alfombra wey iiii regresaron tropa wtf y pobre compita wey voy a cerrar las carpetas dicen pobre compita infantería 4.6 le mando a escarcia letal un niño gigante pero consolación grifo uu tenia infantería luego le mandamos caballería a nosotros uff bueno esto pega raza por si preguntan a ver fan verga le mato toda la t4 1.4 wey verga wey pobre tío wey le murió toda la t4 un estampador era el wey tan furia wey no compa lo dejó en la quiebra wey no hombre se le fue casi todo el santuario toda la t4 lo bueno de ahí le van a sobrevivir pues si tiene buena enfermaría más o menos más de la mitad no pues acá está el dantecito dándole a los de a el mexicano que no se pasa por por japoneses no wey este no es otro a este compa que viene siendo viene siendo ingleses parece ingleses hispanos vamos a ver qué chingados era nada y pues ahí está haciendo rally el compa killer 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 le están haciendo rally al compadre también naofumi a este 515 millones no se si se va a llenar no se si se va a llenar no se si se va a llenar 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 dice vamos a acelerar un poco porque muy bien lento esto vato coño coñazo lo único que voy a acelerar bro mucho aceleramiento carnal no se recuerdan seguir a mi compa sugar foe y en tuya andándole duro si acuerdan que soy moderador lo voy a dejar en línea descripción en los comentarios ok ya está lleno parece está lleno por ese trample way armadura no le ayuda mucho pero a ver qué show en la carpeta dice que pasa que pasa está puta madre no hay carpetas ok oh perro que mao que mao que mao que mao que mao que mao uh cuántas regresas no regresaron nada güey y tiene 8 millones el vato güey mira este perro güey un escudo de héroe danza el horror viento de cola conejo feroz terror sagrado y parece que le defendió con esta armadura qué pedo güey los karshan ellos antes funcionaba pero este en solo güey la mortal raro jugador güey ya no se utiliza pero ya no sirve eso 8 millones 1.4 le salvaron porque lo resolvieron reforzaron bien tenía bastante t4 uuuh mucho mucho caballería uuuh infantería como supo que veníamos caballería como supo que venía infantería güey bueno raza pues se puso un furio loco ahí andaba atacando castillos este que está aquí este que está acá 948 millones un equipo velocidad de viaje verga güey es el pedo de ponerse en furia contra estos vatos traten de enviar gente y se puso un poco más lejos está nervioso el vato tampoco nervioso eso nos podría ayudar eso nos podría ayudar un poco está nervioso el vato está nervioso si se mueve de 1 y no hay falange puede ser puede ser uy tomó el rally de 1 WTF tomó el rally de 1 al cabrón 2 millones uuuh aguanta bien entonces acá se le está dando este jugador de 382 millones uuuh aguanta bien aquí andaba bueno acaba de conectar raza y pues a darle duro uno es el nuevo reino que andamos cuenta pues la rey fernando pero ha tenido rato que no lo usaba estamos haciendo bastante este 4 ahí están sacando tropas de repente meten pero vamos a ver 382 uuuh 41 millones a ver un hit gente y un solo hit adiós tropa raza uuuh uuuh lo bueno un hit un hit un hit un hit